En otro factor de ideas va el PRI en busca de acuerdos y alianzas políticas ante el proceso electoral. Gerardo Montes Vega, presidente del Comité Municipal del PRI y consejero político del mismo partido, indicó que luego de tener vía virtual el Consejo Municipal autorizó al presidente del partido en Tamaulipas sostener diálogos, acuerdos y posibles alianzas con otras fuerzas políticas, aunque el presidente del Comité Municipal no indicó con qué partido o cuáles partidos unificarían fuerzas o alianzas, dijo que lo que se busca y lo que se quiere es fortalecer a Tamaulipas y fortalecer al mate. Hoy los consejeros estatales le dimos al presidente la autorización vía Consejo Estatal por medio de la plataforma de Zoom para que él empezara a dialogar y a platicar con los partidos para poder llegar a acuerdos y a posibles alianzas dependiendo la forma de cómo poder buscar lo que todo el ciudadano quiere, un rumbo diferente, una mejor comunicación entre los gobiernos y que el gobierno siempre esté ahí del lado de la ciudadanía. Hoy nos damos cuenta que las cosas no son así y por eso es de que hoy se está buscando la forma de cómo poder unir fuerzas para poder estar cercano al elector. Así es. En este acercamiento, ¿cuál es el partido que ha tenido mayor apertura con ustedes sobre esos temas? Mira, no me ha competido a mí darme cuenta de quién de los partidos son de los que más se pudieran poder tener la comunicación, pero yo creo y considero que todos los partidos hoy día están con la apertura para que puedan poder llegar a acuerdos y alianzas para que a todos nos pueda ir bien. ¿Esto ya ha sido autorizado por parte del presidente nacional del partido? Totalmente hace, qué será, mes y medio más o menos, tuvimos, soy parte de la comisión permanente de los consejeros nacionales del partido y bueno, tuve la oportunidad también, de primero se le dio la apertura, la autorización al presidente Alejandro Moreno para que pudiera él entablar relaciones con los demás partidos políticos, con las demás fuerzas políticas que hoy ven que nuestro país está por rumbos, pues bueno, que no son alentables para nadie y hoy se le está dando la autorización a nuestro presidente estatal, Edgar Mellen, para que él pueda tener el contacto con los partidos políticos a los cuales puedan llegar a acuerdos para fortalecer Tamaulipas y para fortalecer en especial Almanacu.